En la batalla por la formalización de la minería informal, es una que el Estado peruano tiene que ganar, por supuesto. Estamos ahora con Guillermo Sino, viceministro de Minas, para hablar de este tema. Ayer discutimos de esto con la representante de la Defensoría del Pueblo y con un representante del Ministerio del Ambiente. Viceministro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Gracias. Bueno, rápidamente, ayer la Defensoría explicó que hay avances en todo este asunto. Ha habido, sin embargo, también deficiencias. Básicamente se necesita, según ella, más recursos, fortalecer las entidades encargadas. Por ejemplo, los gobiernos regionales, en fin, y otras entidades. No se ha implementado la ventanilla única. Hay, reclama más interdicción a la minería ilegal, porque ahora entiendo que son 77.000 los mineros informales los que se han incorporado, ¿no es cierto? Han iniciado el trámite de formalización. Es correcto. Quedarían unos 20 o 30 que eran como ilegales para siempre. Es decir, esas personas tienen que ser perseguidas en buena cuenta, ¿no? Sí, es exacto. O sea, siempre se hablaba más o menos de unos 100.000 mineros artesanales dedicados a estas actividades y que no estaban formalizadas. Y de ser así, solo 77.000 han presentado esta voluntad de querer formalizarse. Quiere decir que hay unos 23.000 que no lo están haciendo y quiere decir que ellos quieren mantenerse en la ilegalidad. Y, por supuesto, el Estado tiene que actuar de manera muy dura con ellos, ¿no? Bueno, señalaba ella que hay un registro de usuarios de mercurio y cianuro que no está implementado. Hay unos fondos que se supone que deberían existir, el fondo de remediación ambiental y el fondo de formalización que todavía no existen. En fin, hay todavía cosas que están... Sí, hay unos elementos que todavía faltan concretar, pero, digamos, tampoco hay que verlo como que son elementos claves dentro del proceso de formalización. Aquí la clave es los requisitos que ellos necesitan para poder formalizarse, como es un acuerdo con el titular de la concesión. De los 77.000, más o menos 27.000 podrían pasar a esa etapa, porque son más o menos esa cantidad lo que representan aquellos titulares de concesión que sí desean llegar a un acuerdo con los mineros artesanales, son más o menos 27.000. O sea que todos estos mineros están dentro de concesiones formales existentes. La mayoría, porque sí, la mayoría. Eso es un hecho. Y solamente una porción de los titulares de las concesiones quieren llegar a acuerdos, me dice usted. Exacto. De los 77.000 mineros artesanales que quieren formalizarse, más o menos a unos 27.000 les llegaría esta voluntad de los titulares de concesión que quieren buscar una formalización con ellos. Luego hay otra etapa de llegar a un acuerdo con el dueño del terreno superficial también, puede ser las comunidades o algunos particulares que pueden ser los dueños, tienen que también tener un acuerdo con ellos. Luego una licencia de uso de aguas, posteriormente el instrumento ambiental, el correctivo que el Ministerio del Ambiente lo ha dado, y finalmente se le va a otorgar el permiso para poder hacer actividad minera. Bueno, veo que hay una reunión, va a haber una reunión con los dirigentes mineros de la macroregión sur para instalar una mesa técnica para precisamente persuadir a los titulares de las concesiones que lleguen a acuerdos con los invasores, con los llanaconas mineros, podría llamarlo de alguna forma. Bueno, como les comenté, hay unos 27.000 que ya tienen la vía lista para poder iniciar negociaciones y coordinaciones. Con los otros 50.000, la idea es ver de qué manera tendrían o no la voluntad de tratar de mediar, pero siempre tiene que ser un acuerdo entre las partes, no se puede imponer el hecho de que de todas maneras tienen que llegar a un acuerdo. Ahora se señala acá en la información que los dueños de estas concesiones pueden ser en algunos casos estas grandes empresas transnacionales que están invirtiendo y que ellas no querrían, digamos, llegar a ningún acuerdo. Hay casos efectivamente, sobre todo de empresas grandes, pero lo que pasa es que las empresas grandes tienen varias concesiones, las cuales ya han hecho inversión en alguna de ellas. Están esperando el retorno de parte de la inversión para poder continuar las inversiones en otras concesiones que tienen. Hay otros casos que ellos ya tienen estudio de impacto ambiental, ya listo para empezar la construcción y tienen miedos informales que están en la zona. Algunos no quieren salvar de un convenio de explotación, otros dicen, bueno, te permito entrar a la formalización, pero no ocupes el lugar donde va a estar Mitajos, va a estar en la zona minera, o sea, en una parte de la concesión que no afecta a su... Pero que debe haber conflicto de intereses en algunos casos, es decir, donde la empresa considera que ahí va a desarrollar, efectivamente, ya están instalados, sin embargo, invasores. En esos casos va a ser difícil que llegue a un acuerdo y no va a poseer la formalización en esa parte de la concesión. De acuerdo. Ahora, este instrumento que se llama el ICAT o algo así que se llama... IGAC, Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo. Ese plazo sí se ha postergado, porque eso debía haber estado listo para el 6 de febrero, ¿no es cierto? Es correcto. Claro, como términos generales, el plazo de formalización no ha cambiado, que son los dos años, pero se vio un plazo para presentar el instrumento ambiental correctivo. Lo que se ha hecho es adecuarlo, dado que también la declaración de compromiso tuvo una ampliación hasta diciembre, diciembre a febrero, para algunos casos es poco tiempo de preparar esta documentación. Y aparte, también la idea era establecer plazos intermedios para las otras fases también. Bueno, pero en cuanto, digamos, de estas demoras, de estos problemas, tienen que ver con la falta de recursos, de personal y de logísticos, en fin, del Estado. La informalidad en el sector minero es un problema muy complejo, que no es tan fácil de encontrar la solución por las cosas que hemos venido conversando. Efectivamente, hay gobiernos regionales, en la mayoría, no tienen la suficiente cantidad de recursos para atender todo este volumen, que hoy hay 77 mil mineros que quieren formalizarse. El ministerio y algunos otros ministerios también, el ministerio de Géminas y otros ministerios, de alguna manera han tratado de dar cierto apoyo. Y la idea es, ya ahora, con plazos mucho más concretos, es incrementar esos recursos y esos esfuerzos que tenemos que hacer. Es la idea, pero se va a poder hacer, se va a hacer, si no se meten recursos en esto. Por ejemplo, el otro día había un informe en el comercio que señalaba que los titulares de las concesiones de reforestación en la zona de amortiguamiento, del Tambopata, de la zona de reserva, bueno, eran puertas abiertas para los mineros informales, porque la alquilaban, en lugar de reforestar, simplemente alquilaban sus zonas, áreas para los mineros informales, y ahí percibían, pues, una... Y, no sé, el fiscal que estaba en esa zona no tenía los suficientes policías para poder, digamos, controlar esta situación. Cosas de este tipo, ¿no? Sí, bueno, la interdición es un tema, digamos, muy particular que tiene que aplicar el Ministerio del Interior junto con la Fiscalía. Yo entiendo que, más bien, en la zona de Madrid, ellos en la zona de amortiguamiento, sí se han venido haciendo desde hace casi dos años atrás acciones de interdicción. Han estado dando resultados. Si se requiere intensificar más, bueno, ya eso dependerá de estas instancias, ¿no? Pero yo hasta lo tengo entendido... O sea que ahí se desentiende el Ministerio de Energía y Minas, en la parte de la interdicción. Lo que pasa es que la interdicción ya es un campo más de, digamos, de explicación táctica de la policía y del Ministerio Público. Lo que hace el Ministerio de Energía y Minas junto con los gobiernos regionales es proveer la información de quiénes son los que están formalizados y quiénes son los que no tienen... Ya, no, pero ustedes no ejecutan, pero sí deberían estar encima para que se ejecute, digamos. Bueno, en realidad sí participamos indirectamente. O sea, nuestra gente, en el caso de las interdicciones de Madre de Dios, sí participa desde el punto de vista de dónde se encuentran los mineros que están formalizados para efecto de que la interdicción no les cae a ellos, sino a los que no tienen ningún permiso. Bueno, y regresando entonces a la pregunta de los recursos, ¿no faltan efectivamente recursos? ¿Hay gobiernos... y eventualmente podría faltar esta voluntad política en algunos presidentes regionales? Ha habido casos que hemos tenido falta de voluntad política, pero la idea siempre es continuar con todo el esfuerzo por parte del Gobierno Nacional. Como les dije, el problema es muy complejo. Hay zonas que se está avanzando y hay otras zonas que es un poco más lento, pero estamos, por lo menos al lado del Ministerio de Energía y Minas, junto con algunos otros ministerios, dando muestras de los recursos que tenemos para apoyar. Todo el tema de Puno, que era muy grave, el río Ramis y todo este asunto, ¿eso cómo...? Ahí, en el caso de la cuenca del río Ramis y la zona alta de Puno, como es la zona de Ancocala, Chaquimina, hasta la cuenca del río Suches, ya la comisión multisectorial que hace seguimiento, tanto la formalización como la interdicción, ha sido claro en que deben hacerse acciones de interdicción en esa zona de Puno, porque efectivamente, ahora que han venido las lluvias, afecta, por los lobos y los turbios que se generan en el agua, afecta la zona baja, que es justamente el Valle de Agricultores. Entiendo que ya la comisión multisectorial, junto con el Ministerio Interior, la Fiscalía, tienen un plan para abocarse a esa interdicción. Pero, ¿va a haber un plan para fortalecer a los gobiernos regionales y a las instancias encargadas de la formalización misma? Lo que pasa es que mucho depende del mismo gobierno regional. No es tanto un plan para fortalecer, sino es el gobierno regional que tiene que tener la voluntad suficiente para poder incrementar los recursos adicionales que los ministerios o el gobierno nacional les está dando. ¿Pero cómo van a incrementar? ¿Los recursos no dependen del Ministerio de Economía y Finanzas? Dependiendo de las regiones, hay regiones que tienen cano, hay regiones que tienen recursos. ¿El cano se puede emplear en eso? Bueno, el cano es más para inversiones, proyectos de inversión. Es cierto. Pero tienen recursos, son gobiernos generales que cuentan con recursos. En el caso de Madre de Dios, por ejemplo, donde muy poco se tributa en la parte de minería, tiene pocos ingresos y más bien es donde el Ministerio A trató de suplir mayor cantidad de personal a esa zona. Justamente tiene pocos ingresos y poco cano porque todo es informal. Exacto. Pero sería bueno que se vaya señalando quiénes tienen voluntad política y quiénes no la tienen, para poder haber, para que la opinión pública ejerce una presión sobre este asunto. Yo creo que conforme vamos pasando las etapas, se va a ir viendo exactamente quiénes son los que avanzan más rápido. Aquí se nota obviamente que hay decisión política del gobierno central, por lo menos para ganar esta batalla de la formalización de los milenios informales. Y terminar luego, habría que ver si la interdicción va a ser lo suficientemente fuerte, con los ilegales. Pero, y en el Monzón hemos visto que el gobierno ha entrado, el Monzón debida, en fin, está coordenando toda una acción conjunta, integral, para terminar con la coca en el Monzón. Son cosas más o menos parecidas, ¿no? La minería informal, ilegal, que es muy destructiva, la coca que también destruye. Y el otro elemento es estas campañas antimineras, esta estrategia antiminera que está presente en algunos proyectos importantes, sin que haya ninguna afectación ambiental. Es simplemente una decisión, una estrategia, una campaña oriental ideológica y políticamente. Y para eso se necesitaría entonces la misma decisión política del gobierno central, es decir, enviar equipos, brigadas que vayan y compitan en el terreno con estos, digamos, difamadores profesionales de la minería y expliquen los proyectos y expliquen una propuesta integral que incluye, pues, agricultura y otras cosas, cosas en las que no están, digamos, el gobierno no parece suficientemente comprometido con eso. Bueno, el gobierno está completamente comprometido, tal es así que ustedes están viendo en el caso particular del proyecto cañariaco, en la zona de Cañaris, en la cual todo el Ejecutivo se ha abocado a enfocarlo más por el lado de buscar el desarrollo de la población. Y efectivamente el campo y la batalla, mejor dicho, se da en el campo. El Ministerio de Energía y Minas tiene una serie de recursos y personas que están en Cañaris y así en otros lugares del país, llevando la información a las comunidades en qué consiste la minería y que no se deje llevar por otras ideologías que lo que hacen a través del gobierno. Tenemos en algunos lugares, no quisiera detallar, porque si se enteran de que estamos conversando en ciertos lugares, seguro que el otro frente se va a aparecer ahí, ¿no? Pero tenemos, no le digo que son suficientes en todas partes del Perú, pero sí en algunos proyectos principales tenemos gente dedicada a conversar y estar junto con las comunidades. Y siempre la idea es buscar el desarrollo de la comunidad. El principal actor tiene que ser, por supuesto, la autoridad local también, ¿no? Necesitaríamos que esté presente después el Ministerio de Agricultura. Tienen un superproyecto de mil millones de soles para el riego altoandino. Eso debería ser canalizado, o sea, pequeños proyectos familiares, en fin, y no grandes obras que... En la mesa de desarrollo, que es la organización que estamos dando ahora, el Ministerio de Agricultura, el de Vivienda, el Transporte, se están sumando, el MIDIS se suma por, digamos, por otras formas sociales que son necesarias en aquellas comunidades. Bien, señor Sino, Guillermo Sino, Vice-Ministro de Energía y Minas. Muchas gracias por entrar en Minas. Muchas gracias por su participación. Gracias, Jaime.